Residentes en el sector Los Rieles de estas ciudades de San Francisco de Macorís reclaman a las autoridades el acondicionamiento de sus calles, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, están en mal estado. Claro, viejito, porque estamos esperando hace tiempo que arreglen esas calles, porque el otro día se cayó un chamaquito, hasta yo me iba a caer, que cayó entre un hoyo y se dio un fuerteazo en un solo pie, viejito. Estamos esperando que nos arreglen las calles, o parece que tenemos que hacer una mechonada, una huelga o algo, o esperar que se mate un niño allí en esa cloaca. Yo no sé qué estamos esperando para hacer este trabajo, y es un trabajo que se arregla con nada. Aseguran las condiciones en que se encuentren las vías, no es una problemática nueva. Muy mal, muy mal. Y mucho hoyo y la tapa se la llevan. Que no sirve, no sirve, hay que darle un arreglo a eso. Se han olvidado los rieles aquí. Esto no sirve, esto está listo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.